Más vale tener cicatriz por valiente que la piel intacta por cobarde. Tiran la piedra y esconden la mano. El distraído tropezará con ella. El violento la usará como proyectil en su venganza. El emprendedor construirá con ella. Los niños la usarán como juguete. David mató a Goliat y Miguel Ángel forjó a David, la más bella escultura. La diferencia no está en la piedra, sino lo que la persona hace con ella. Lo que no saben los cobardes es que tú estás hecha de la piedra más dura que existe. Eres un diamante y piedra con piedra se entienden. No existe piedra en el camino que no puedas usar para tu propio crecimiento. No devuelvas las piedras que te tiran. Mejor úsalas para construir un castillo. Los cambios son para valientes. Los cobardes siempre preferirán quedarse infelices donde están tirando piedras. Por favor, deja en los comentarios. No hay piedra que me detenga.